Hola Pico, mi nombre es José. Lamentablemente es que pasó que he pateado la pelota sin querer le ha hecho llegar a una niña. Y yo le quería explicar cómo pasó que sin querer de rebote te le llegó. Y unos niños, como seis creo que yo he visto, me pegaron. Yo quería ir con la pelota, pero también a disculparme, como explicar, me quería escapar, pero más niños venían y no me dejaban pasar. Me han empujado, luego me han tapado la boca, me han pegado, me han pateado. Pero por la nochecita, o por la siguiente noche he bebido sed, me he puesto mal y he vomitado. Me dolía la pancita, casi no he podido dormir, estaba asustado. Hola Pica, me llamo Gerson y el día de hoy te vengo a contar un poco de lo que es el bullying. Eres feo, ajaja, nadie te va a querer. Yo creo que es una forma muy triste de hacer bullying. Y pese a lo que pese y digan lo que digan de que no hace daño, pues sí hace daño. El bullying puede ser cuando una persona abusa de otra persona. Se pueden dar varios tipos de bullying, ya sea verbal, físico o incluso que hoy en día está pareciendo el cyberbullying. La principal causa del bullying es la inseguridad de una persona. Si es insegura de sí mismo, no puede expresarse fácilmente y es mediante el bullying que se desestresa. Pero es una forma muy fea de hacer esto, ya que hay otras cosas como los deportes con los cuales te puedes desestresar. Y no solo también hay en el colegio, también hay en los trabajos y tampoco no es solo con acciones, también es con palabras. Puedes hablar una palabra diciendo que tal vez esa persona es muy sensible y tú la puedes herir con una palabra que tal vez no lo tomes muy en cuenta, pero esa persona sí. No hagamos el bullying, es súper feo. No sabemos esa persona qué está pasando en su vida y con palabras o con actos, esa persona tal vez puede hasta suicidarse. Que si están con problemas de bullying, que si están en problemas, pues digan, hablen con sus amigos, hablen con los regentes, hablen, les van a ayudar. No va a ser algo en vano porque esto ya es un mal que hay que tratar. Te quiero dar un consejo. No tienes de pegar a los niños, tienes de dejarlo tranquilo. Si pasa esto, puedes decirle a la profesora si no te hace caso, al director, a la directora, si no te hacen caso. A tu mamá o a tu papá, ellos sí te van a hacer caso. Basta de bullying. ¡Chao, queca! ¡Chao, queca!